Se nos va el M-Round señores, con el giro, derecha ahora Cuenta de 6, de 7, la veo difícil, no va más señores Un nuevo año comienza con mucha expectativa, a veces el objetivo final se mantiene firme Yo creo que la diferencia entre el que llega y el que se queda a mitad de camino está en la perseverancia, en no rendirse Vamos ajustando el plan o la estrategia para poder llegar Pero es difícil la parte psicológica, eso me jugó mucho en corte del año pasado El nivel de las artes marciales mixtas del país es cada vez más alto Es un cúmulo de energía dentro de una jaula, es algo apasionante de ver Los peleadores saben que cada competencia es una oportunidad para medirse y darse a conocer Es creo que un debut dentro de todo lo que pude, con todo lo que traigo atrás En un combate, cuerpo a cuerpo, deben demostrar todo lo aprendido hasta ahora No es solo una cuestión de entrenamiento físico Me ayudó un montón, yo creo que si no hubiese hecho deporte, Pantera no hubiese sido lo que fue Las MMA exigen la integración de fuerza técnica y concentración Es algo que los que están formados marcialmente tienen una diferencia versus otros deportes ¿Están listos? Bienvenidos a MMA Argentina, historias de lucha Cada vez somos más los que entrenamos y practicamos MMA Te podría decir un millón de cosas que no se acercaría a todo lo que se siente Gracias a lo que estamos haciendo en cada país y en cada barrio Vas a encontrar una academia de artes marciales mixtas Pero si querés ser profesional, te vas a dar cuenta que el verdadero desafío no está dentro del octágono Para mí la verdadera derrota es abandonar El peleador, Juan Monzón, sabe de qué se trata Te podría decir un millón de cosas que no se acercaría a todo lo que se siente Ya desde antes de saber que iba a participar acá No se compara como cuando ya estás caminando para la jaula Y cuando te subís es algo que no se describe solamente con palabras Fue primero por curiosidad Después le encontré un sentimiento como cuando jugás al fútbol Esa pasión al entrenar, despejarme Pensar que ya no hay nada en el mundo más que tu entrenamiento Y las competencias que tenés Ese es el momento Después uno sigue siendo un trabajador, un padre, un marido La vida sigue normal, pero cuando estás en el dojo Ya sos alguien diferente Y ese sentimiento es lo que a mí me lleva siempre a estar volviendo a entrenar Y de querer hacer una carrera de esto Las artes marciales son un deporte muy complejo y apasionante a la vez Porque si lo comparamos por ejemplo con el atletismo o la natación En el atletismo hay una pista En el caso que sean 400 metros, una carrera de 400 Es la pista, es el atleta, es el entrenamiento Y terminó ahí No hay nadie que venga y lo empuje O no hay nadie que pueda generarle algún tipo de dificultad En cambio en lo que es el MMA tenés lo complejo del deporte Que son distintas artes marciales juntas Versus el oponente Que obviamente también quiere conseguir su objetivo Le agregamos el entorno, la jaula, la preparación física, la parte mental Que es importantísimo Creo que es dificilísimo y eso es lo apasionante Un día normal mío podría ser levantarme a las 5 de la mañana Salir 5 y media, llegar al trabajo Cumplir con el trabajo, con buena onda Dentro de todo lo que se puede Salir del trabajo Ir a entrenar hasta altas horas Volver a tu casa Y prestarle las pocas horas que te quedan A tu hijo, a tu mujer Como para completar el día Para cumplir con todo digamos Porque después hay que dormir para levantarse temprano otra vez Y es una vida bastante acelerada Antes se esperaba los fines de semana para salir a bailar Ahora solamente para dormir un par de horas más Cambio un montón Pero no me quejo No me quejo porque lo disfruto Tengo más vida Me siento más lleno de poder Más ambición Más mentalidad El sacrificio siempre tiene que estar a la altura Porque uno cuando ve a un deportista Poniendo que le ponen una medalla O levantando una copa Se imagina que linda situación Pero no sabe por los sacrificios que tuvo que pasar Lo último que estuve trabajando es en construcción Así que es bastante Pero lo tomé como una suma más que como una resta Entonces estaba trabajando y pasaba a balde con más ganas Porque sabía que el fin de semana tenía que pelear Y es así, uno improviso Son un montón de cosas Y lo mismo entrenar Levantarse y tener esa motivación Esa llamita De ir todos los días a entrenar Y encima que ese entrenamiento sea de tanta intensidad Y con tanto sacrificio Y con tantos golpes O sea que es complejo Y nosotros somos los encargados De recordarles en cada entrenamiento Todos los entrenamientos tienen que haber una caricia y una cachetada Esa relación que tiene muchos momentos de tensión Entre el entrenador y el atleta Son las que generan resultados La contención creo que ocupa casi el 90% de todo Porque si no tengo la contención de ellos Puede que pierda de vista el camino que quiero seguir Es complicado porque hay que tener ganas, paciencia, energía para todo Uno va improvisando siempre Cuando hay que prepararse para algo tan fuerte como para esto Primero fue toda improvisación Ver el momento que me quedaba libre Tratar de caretearla con el tema del trabajo Hablarlo mucho para ver que te den la posibilidad De salir aunque sea una hora antes O aprovechar cada momento libre Para entrenar lo más que podía Hasta que bueno, o sea, traté de sostenerlo lo más que pude Pero es complicado Y hoy en día no hay muchas oportunidades de entrenar como se debe Si no tenés un sustento Todo el sufrimiento El hecho de tener que comer ciertas cosas Cuando yo, eso es lo más difícil Cuando yo no me niego nada Nada Yo como de todo No engordo Y tener que pensar ahora No, esto no lo puedo comer Porque tengo que comer esto Eso fue lo más complicado Y cada vez que pensaba Pensaba a dónde tenía que venir Y que me tenía que comportar como un profesional ya Desde antes de serlo Y bueno, me tuve que meter eso en la cabeza Y la verdad que, como te digo Valió la pena Valió la pena porque me mimaron Desde el momento que puse un pie acá Es como un mimo Con todo Y yo me voy re chocho Hoy me llevo una experiencia buenísima Que es el camp en sí Lo que es todo lo armado La atención que te dan Desde los chequeos médicos Son unos grosos O sea, te atienden rápido O sea, como te digo, te lo repito Fue todo un mimo esto Fue algo que nunca me pasó Es la primera vez Y creo que me puedo acostumbrar a esto Ya seguimos con el segundo round De MMA Argentina Bueno, loco, ya está Hago otra cosa Esto Pero no, no hay que rendirse Lo mismo que en la pelea Cuando estás peleando ahí Y te la ponen Y te la ponen Y viste Es seguir plantado ahí Y tratar de llegar hasta el final El entrenamiento De los deportes de combate Es muy exigente Cuando hay conducta El cuerpo responde A cabo de unos meses Los resultados Se empiezan a notar Para mí 100% fue una lucha Desde chico A veces El entrenamiento Es una herramienta fundamental Para romperla en el laburo Me ayudó un montón Yo creo que si no hubiese hecho deporte Pantera no hubiese sido lo que fue Este es el caso De Nacho Zureda Mirá, desde muy chico Ya tenía claro Que mi sueño Era ser actor Yo arranqué a los 5 años En el teatro de mi abuelo Con mi papá y con mi abuelo Justamente que Que tenía una escuela de teatro Ahí funcionando Y al tiempito Ya me di cuenta Que me gustaba en serio Más allá de De hacerlo como hobby Y lo tenía muy claro Desde chico Sí, era mi sueño Ya a los 12 Me animaba a tomar el bondi Desde Escobar Hasta Capital Solito Así que empecé a estudiar Teatro en Capital Y bueno Y a hacer casting Ya más Más seguidos Y a tomármelo Como más en serio Me acuerdo que una vuelta Hice una versión De sueño de una noche de verano De William Shakespeare Y hacía un personaje Que se llama Puck Que es un duende Que va como metiéndose En momentos de la historia Y relatando un poco Y me acuerdo Que a mí me divertí mucho Creo que ahí fue que dije Es acá Es esto Quiero hacer esto Yo creo que Pantera Es un antes y un después En mi carrera Y en mi vida Es el personaje Que me hizo conocido Popularmente Porque aparte Lo ve todo el mundo Gente grande Gente más chica Todos los públicos Sabidos y por haber Ven el marginal Es increíble Y la verdad Que estuvo buenísimo Porque si bien Yo vengo trabajando Hace tiempo Había hecho otras cosas En tele También hice varias tiras En polca Pero con eso Todavía no había llegado Como la fama Fuerte Y bueno Con el Pantera Llegó Con todo Explotó todo Y la verdad Que si Estoy muy agradecido Porque me da mucho Me sigue dando Ya han pasado cuatro años Desde que grabé La primera temporada mía Al marginal Que fue el marginal 2 Y nada Es increíble Porque es una bola de nieve Hay gente que No la había visto En su momento Y siguen saliendo Temporadas nuevas Entonces hay gente Que dice bueno La tengo que ver Y hay gente que no me conocía Y que me conoce Y es tremendo Es tremendo Lo que pasa con el público La gente en la calle La gente compró mucho El personaje Y viene y me dice Che loco Que buen personaje Pantera Me daba miedo Como me lo creí Pensé que era Estartamudo Y la verdad Que eso para uno Como actor Que aparte le pongo Mucha pasión Y que le puse Todo a ese personaje Porque sentí que era La oportunidad De mi vida Está buenísimo Pantera Más allá De la construcción Psicológica Del personaje Que es Esto que es un pibe Con problemas Que fue maltratado De chico Que tiene un trastorno Del habla Estartamudo Hay una parte física Que nada Que marca mucho Al personaje Y la verdad Que me ayudó Yo hago deporte Desde muy chico Empecé a hacer Gimnasia artística A los 6 años Hice taekwondo También de chico De los 6 A los 10 12 Hice boxeo También de más grande Y bueno Fui tomando un poco De cada cosa Más bueno Lo que te da el deporte Que nada Es estabilidad física Me ayudó un montón Yo creo que si no hubiese Hecho deporte Pantera no hubiese sido Lo que fue Tiene mucho físico El tema físico Con respecto al lomo Y todo Lo vengo laburando Desde pendejo También yo era muy flaco De chico Tenía complejo con eso Y a los 17 años Me metían al gimnasio Y no dejé nunca más Obviamente cuando sale Pantera Yo no sabía Que iba en cuero Pantera En el primer día de rodaje Adrián Caetano Me dice Pantera vos vas así Yo tenía un conjuntito Deportivo puesto Me mira arriba abajo Me dice No, no, no vas a ir así A ver sacate la remera Me dice Y me mira arriba abajo Y me dice Vas así En cuero y en patas Sos Pantera Salvaje Listo dije Yo venía bien Pero dije Bueno va a ir el personaje En cuero Va a mantenerla a fondo Así que ahí me puse a entrenar A lo físico-culturista Con una preparación muy similar Con suplementación Una dieta De seis comidas por día Mucha proteína Y después lo que es La parte de pelea Y todo A ver tomando un poco Cada una de las disciplinas Que sea un poco del taekwondo Un poco del boxeo Traté de buscar Como una pelea Un poco más salvaje Como no algo tan marcado Tan técnico de boxeo Ni de taekwondo Si no bueno Está bueno eso Porque sirve más o menos Para uno Viste parar Si tener una guardia Más o menos prolija Pero le busco Como una pelea Más salvaje a Pantera Para mí 100% Fue una lucha Desde chico Siempre era Che no La actuación Te vas a cagar de hambre Che Fijate otra cosa No me jodan A mí me gusta esto Y fue muy peleado Muy peleado Yo he llegado a tener Tres laburos a la vez Siempre vivía en Escobar No tenía auto Andaba en Bondi Me acuerdo que dormía en el subte Por el momento tenía tres laburos Hacía teatro Laboraba en un boliche En un local de ropa A la vez los castings Todo Siempre viste como muy corto También porque nunca alcanzaba Pero es una pelea constante Yo creo que la diferencia Entre el que llega Y el que se queda A mitad de camino Está en la perseverancia En no rendirse En decir ¿Sabés la cantidad de casting Que hice yo? Y no, 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 no Y en un momento decís Bueno, loco, ya está Hago otra cosa Esto Pero no, no hay que rendirse Lo mismo que en la pelea Cuando estás peleando ahí Y te la ponen Te la ponen Y te están Y viste Es seguir plantado ahí Y tratar de llegar hasta el final En esto es lo mismo No hay que rendirse Hay que meterle Y yo creo que Disciplina Perseverancia En algún momento Llega esa oportunidad Y se cruza por ahí Un poquitito Con la suerte también Que una cuotita de suerte Puede haber Pero la suerte Hay que acompañarla Si uno no la acompaña Con estas cosas Con la disciplina La constancia La perseverancia Creo que no alcanza Solo con suerte Siempre voy a mantener La parte física Porque más allá Para lo laboral Que me sirve Y por ahí es El perfil mío Es algo que me hace sentir bien Personalmente Me ordena entrenar Con las comidas Con el descanso Y además Nada Está bueno porque Me veo bien Y a todos nos gusta Vernos bien Así que Creo que la parte física Sí es importante Y no me veo Sin entrenar Haciendo una buena alimentación Ya es como un estilo de vida Lo que me hizo seguir Ahí en momentos de duda Y decir Bueno Dejo todo No sé Siempre hubo una vocecita adentro Hay algo ahí Intuición Llamar O como sea Que cuando Estaba por decir Ya está esto Hago otra cosa Me pongo un negocio Me pongo a facturar Con otra cosa Y algo Viste Cuando me estaba Decía No dale dale Seguí Seguí No la aflojes No la aflojes Algo ahí adentro Posta Hay una vocecita ahí Que en ese momento Dice dale dale Arriba Vamos vamos Hay que seguir Así que bueno A toda la gente Que en lo que sea Pelea Actuación O lo que hagan Si los apasiona Realmente Métale porque yo creo Que en algún momento Tarde o temprano Se da No te vas a ir ahora Es difícil por ahí Porque no podés ayudar A tu familia O no te podés acomodar Ya se viene El último round De MMA Argentina La euforia que se vive En un evento De MMA Es inexplicable Dentro del octágono Todos los resultados Son posibles Las peleas pueden durar 15 minutos Pero también Pueden durar Un segundo Y bueno El año pasado Donde perdí El evento Era Me pudo el evento Un evento grande Encima argentino Nacional Hay que estar muy atentos Porque no hay Una sola pelea Que se parezca A otra Me incentivó Haber perdido A entrenar más Cuando yo voy A un evento chiquito Bueno Vas a ver Tantas cámaras Un estadio Donde Una cancha hermosa Que no conocía La ciudad en sí Buenos Aires Es como decir Venís a lo más Yo venía con esos nervios De que Nunca había estado En un lugar En Buenos Aires Tiene muchas escuelas Nosotros En Entre Rivas Hay pocas escuelas Y a veces pasamos A Santa Fe también Sí Me pudo los nervios Nunca haber estado En un lugar grande Con muchas escuelas Las academias Son muy competitivas Y en cambio En Entre Ríos Si bien son competitivas Cuando vos estás Peleando en Entre Ríos Porque te vas a encontrar Con el mismo equipo Pero cuando salimos A otra provincia Hay unión Diríamos De grupos Y nosotros Somos un grupo chiquito Que hace poquito Cambiamos de nombre Nos independizamos Y entonces Viste Empezás a Necesitas aprender Si no Mi profe Se entrena solo Por ejemplo Entonces Busca equipo Para poder volver Ir aprendiendo También Entre todos Vamos haciendo cursos Y capacitaciones Y ahora que entramos En este ambiente Por lo menos Vamos sabiendo Que hay seminarios Acá Seminarios allá Y tratamos De juntar plata Para venir El crecimiento En Argentina Creo que es Es mucho más grande De todos los que nosotros Pensamos A mi me tocó estar En un proceso En el seleccionario nacional De MMA Me sorprendió muchísimo Los chicos La humildad Los valores Como agradecían Cada entrenamiento No me pasó En ningún deporte Es algo que Los que están formados Marcialmente Tienen una diferencia Versus otros deportes A mi me impresionó mucho La forma de saludar Y obviamente La forma de despedirse Y la forma De ser agradecido Creo que este país Tiene un potencial Extraordinario Y lo deberíamos explotar Cuando estás en competencia Es dormir No salir No es que te diga No salir Pero ser disciplinada Durante la semana Y descansar El domingo Nosotros agarramos El domingo Para descansar Y un poco también La familia Uno se tiene que ir acomodando Viste Es difícil por ahí Porque no podés Ayudar a tu familia O no te podés Acomodar El trabajo También Muchos chicos Trabajan Y están competiendo Y tienen niños Y se buscan El lugarcito Para poder entrenar Pero es como Que uno siente Que deja todo Para entrenar Si no entrenás No peleás O podés llegar A tener algún problema ¿No? Perder O ganar Como me pasó a mí Está bien Lo que me emociona a mí De todas estas Vivencias Que me tocó Que me tocó atravesar Una fue por ejemplo El tema de las distancias Yo vivo a 15 minutos Del cenar Y estar llegando Y llegar al mismo tiempo De un chico que viene En colectivo Y en tren Desde Cañuelas A mí Ya esa Eso ya me emociona Porque veo pasión Veo otras cosas Dentro de De esa De algo que para otros Es normal Que llegar temprano Yo ya veo Ya veo algo distinto A mí me dio seguridad Aprender un arte de marcial militar Ahora que en este tiempo Siempre te tenés que cuidar Porque te pueden arrebatar la cartera Saber un poquito Está bueno Está creciendo Sí Muchos Los estoy viendo en Paraná Que hay muchos chicos Sí, sí En distintas disciplinas Ya te digo Muay Thai King Boxing Empiezan por ese era Y después van buscando MMA Voy paso a paso Vamos de a poquito así Escalando Si tuviese que definir Lo que son para mí Las artes marciales mixtas Creo que es Es un cúmulo de energía Dentro de una jaula Es algo Apasionante de ver Es algo apasionante De practicar Y Todas esas emociones Encerradas en una jaula Emociones del miedo Emociones La alegría En la victoria Y La gente desde afuera Los entrenadores La palabra es pasión Y creo que Que todos los que estamos en esto Nuestro común denominador Es la pasión Las MMA Han crecido notoriamente En los últimos 20 años ¿Sabes por qué? A partir de la televisación De las peleas Y la llegada de internet Muchas personas Tuvieron acceso A ver este deporte Y a entender No es un vale todo Como se decía antes Acá hay reglas Y jueces No es Golpear por golpear Hay técnicas Que aplicar Ya no es solo Un deporte de hombres Hay peleas masculinas Y femeninas Y no son solo peleas Más que un deporte Las artes marciales mixtas Son una filosofía de vida Te espero la semana que viene Para conocer más historias de lucha En MMA Argentina Se nos va el GM round señores El giro Derecho ahora Cuenta de 6 De 7 La veo difícil No va más señores